¿Qué pasa con coronavirus? ¿Por qué está fuera esa muchacha? Sí, Paco, ya también lo estábamos pidiendo nosotros. Vení, me la metes en su casa. Qué bueno. Ay, Paco, ya. Lo que observo, no lo ves. A ver, pues ya puedo. A ver, pues ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!